Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Bienvenidos un día más a TechFest. Y tenemos con nosotros hoy a primera hora a Ulises Gascón, que nos va a hablar sobre Airemaz y el Open Source en general. Y bueno, muchísimas gracias a todos por venir una vez más y gracias a ti. Y bueno, todo tuyo. Gracias. Ahí viene, ahí viene. A la segunda ha ido mejor. Bueno, pues básicamente yo soy Ulises Gascón, me dedico sobre todo a temas de desarrollo. Básicamente soy lo que se considera full stack, realmente no, hago de todo, pero luego solo poco. Entonces, como cualquier full stack. Y al margen de eso, pues organizo Open Source Weekends, que somos estos que vamos con camisetas azules por todos lados, que no somos de la organización del TechFest, aunque hayamos el mismo color de camisetas, un tema ahí con los azules. Y luego al margen de eso, pues trabajo sobre todo como consultor y también trabajo como profesor en ficticia, de Javascript y no de JS principalmente. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy un poco? Pues por un lado vamos a hablar un poco de la importancia del Open Source y cómo esto nos puede afectar para hacer proyectos y en qué nos podemos basar para acelerar mucho el desarrollo. Por otro lado hablaremos también de todo lo que tiene que ver con datos abiertos, el impacto que eso tiene, cuánto podemos reutilizar, realmente cuál es el estado desde el punto de vista para un desarrollador de todo eso, qué iniciativas hay abiertas. Y luego hablaré de dos proyectos que hice, uno que es Airemadrid y la continuación de ese proyecto que es Airemad, que es la aplicación que tenemos ahora en funcionamiento con temas de calidad del aire. Entonces, una pregunta rápida así para hacerme una idea más o menos, ¿cuántos de aquí ya sois desarrolladores, desarrolladoras? Guay. ¿Cuántos ya hacéis cosas con datos abiertos? ¿Cuántos queréis hacer algo con datos abiertos pero os da miedo? Vale, ahí había un poco de truco. En general, si queréis interrumpirme para preguntas, también está guay. Vamos, en principio, os cuento un poco el tema de Open Source. Básicamente, la mecánica de la que vamos con la mecánica de Open Source, lo que estamos buscando con esto es empezar a crear software, que lo que hacemos los autores de esto es renunciar a ciertos derechos que tenemos, pues temas de copyright y demás, y lo que hacemos es hacer más fácil la distribución, que se pueda modificar, que se pueda reutilizar, que pueda crecer, que pueda modificarse, ¿vale? Se puede dar una charla súper larga, lo hago breve, porque parte de que muchos de vosotros ya sabéis un poco cómo va. Es importante respetar lo que se considere software libre, que respeta las cuatro libertades básicas. Como nota interesante, que sepáis que no todo lo que está en GitHub es Open Source por defecto. Esto lo digo porque normalmente ves un montón de cosas y dices, ¡ah, qué guay! Vale, hay un tema ahí, si os fijáis, tiene licencia incluida y a partir de ahí podéis saber cada licencia, cada especificación de cómo va y cómo funciona. Si os interesa el tema de licencias, el 17 de marzo damos una charla sobre licencias Open Source y demás en Open Source Weekend, ya se hago un poco de promo, y os invito a que vengáis, y si no, seguramente la haremos por streaming en más ciudades, con los GDGs y demás, pero en principio pues hay bastantes licencias. ¿Qué es lo que más me gusta especialmente del Open Source? Que es lo que a lo mejor no mucha gente habla. Una de las cosas que más mola de hacer Open Source o lo más interesante es que no te limitas a lo que es una visión comercial o una visión de producto de la tecnología que utilizas. Lo normal es que tú desarrolles un producto en base a unas necesidades de mercado y en función a eso pues tienes un nicho específico. Lo que ocurre con el Open Source es que no tienes esa limitación porque toda esa tecnología es libre. Entonces eres capaz de hacer con ella todo lo que quieras y puedas. Ahí viene la segunda parte o el segundo reto de todo esto. Entonces lo interesante de esto es que puedes probar tecnologías que son súper experimentales, súper raras, súper beta, súper alfa, aún antes de que realmente empiece a ser mainstream, se empiece a hablar en todas partes, se piensa en un nicho de mercado específico, puedes portar librerías a otros lenguajes, puedes hacer un montón de cosas que nos ayudan mucho sobre todo a acelerar. Y una de las cosas más interesantes cuando uno trabaja en Open Source es que nunca está solo. O sea, básicamente, si miráis cualquier proyecto grande, pues podéis desde cualquier librería como por ejemplo Bootstrap, que muchos la odiaréis o no, depende, yo soy un fanático de Bootstrap, ya veréis, porque no sé diseñar ni hacer nada bien en CSS, entonces se compensa ahí de alguna manera. Y básicamente veréis que por ejemplo tiene casi mil contributors, creo que estaban en 987 o algo así hace poco. Entonces ahí el esfuerzo de mil personas metidas solo en eso. Y así, con librerías, con sinfín de proyectos, que hacen básicamente que tú puedas coger una librería como Bootstrap, utilizarla para hacer cosas, y ya tengas el trabajo de más de 900 personas metido para ayudarte. Entonces realmente nunca estás solo y siempre puedes utilizar. ¿Qué es lo interesante de esto? Que le des un empujón por encima, ¿no? Y que tú también liberes lo que hagas, con lo cual sumas una piedra más en un muro que a lo mejor ni siquiera iniciaste, pero que tú puedes ir sumando. Y eso es un poco la filosofía que llevamos mucho en temas del open source. Yo, personalmente, en los últimos años me he dedicado casi todo a hacer desarrollo y temas de consultoría con open source, lo cual es difícil, o sea, sería difícil ser autónomo en España, manejarte haciendo consultorías open source, de no, vamos a librar el código, porque este producto que tienes va a ser genial, la comunidad va a responder a esto, vendrán todos a una, como en Esparta, y luego te quedas solo con tu proyecto, pero está en GitHub. Con lo cual está bastante bien. Pero bueno, eso ya en cuanto veamos temas de cómo gestionas y cómo distribuyes y cómo buscas ayuda, pero básicamente sobre todo es eso, el poder adaptar cualquier software, cualquier cosa que tengas, a las necesidades que tú quieras, inventarlo, rediseñarlo. Hay licencias, que esto también es interesante, que protegen el tema de qué pasa con ese software, porque uno puede hacer software libre, dejarlo ahí que sea lo que sea, y la gente puede hacer productos comerciales de ello, o no, o sí, o depende, y luego en función de eso también si forzáis a que el producto resultado de eso se vuelva a hacer libre o no. Entonces es interesante cuando hagáis desarrollo, vayáis a hacer alguna librería, plantearos un poco, pasar un par de días o tres, leyendo, investigando, mirando charlas, y viendo un poco qué licencia es la interesante para mi proyecto. Es lo típico de cojo GPL, porque el 90% de mis amigos usan eso, o el 90% de las personas que conozco usa Meet, y ya pues tiro para adelante. Entonces es ver un poquito qué ventajas y qué desventajas tiene. El margen de eso, pues bueno, sobre todo la gente que te dice que lo pensó no a dinero y que no se puede vivir de esto, pues no es para tanto. Por un lado, sí que se puede vivir de esto, hay empresas como Red Hat, que están ahí por aquí entre los patrocinadores, pues que llegan a mover hasta 2 billones de dólares al año, que ya es bastante dinero en cuanto al open source. Al margen de eso, pues sí, que a veces hay más adopción, es raro encontrar los ordenadores que tengan todo 100% propietario, o sea, eso ya es raro. Encontrarte ordenadores que sean 100% open source, es raro, pero que a veces el porcentaje es más, hay una convivencia grande, pero lo interesante es que poco a poco se va extendiendo más y eso nos ayuda mucho. Una de las cosas que a mí más me gusta, yo trabajo sobre todo en el ecosistema de Node.js y demás, es la cantidad de librerías que hay, el ecosistema y el bullicio que hay, el NPM, la locura que hay ahí y eso mola porque puedes coger cualquier librería, generarte 5 frameworks en función de esa idea y así nos va en JavaScript en general, esa fatiga que sufrimos, pero está guay porque desde el punto de vista creativo es una época genial, sobre todo si lo miras desde la barrera. Y ahí, pues bueno, en un intento así de evangelizar un poco lo que era el tema del open source y hacerlo realidad, pues montamos una comunidad que se llama Open Source Weekends, que básicamente, pues, os cuento un poco, en general, lo que nosotros hacemos son, sobre todo si intentamos no ser un meetup habitual de 20, damos una charla, vienen cuatro personas, la nueva supercharla y te vas a tu casa, si no es más bien de un rollo de 20, hablamos, te cuento cosas, te engaño para empezar a hacer proyectos, esa es la filosofía, realmente es todo un truco para llevarte a la trastienda y empezar a hacer proyectos open source, no, cualquier persona que veáis con esta camiseta le preguntéis y ya veréis que os va a contar y básicamente es lo que hacemos, ponemos todos los recursos, peleamos para tener patrocinios, peleamos para tener recursos para la comunidad, entonces la idea es que puedas hacer cualquier proyecto que quieras y nosotros nos encargamos de toda la infraestructura, poner a la gente, contactar a la gente, mover, hacer equipos y bueno, de eso tenemos pues plataformas educativas que lleva Teva, que está bien entre el público, estamos llevando proyectos bastante chulos y sobre todo el único requisito que hacemos, que no es porque no se puede hacer dinero con el open source, es que sea sin ánimo de lucro para evitar problemas de comunidad y estas cosas de cuánto contribuyes tú, cuánto no y tal, pero bueno, esto es como todo, si hacemos contratos inteligentes y esas cosas, pues igual se va solucionando, pero ya es otra guerra y básicamente pues es un poco la idea, con esta filosofía empezamos a fundar una comunidad, el primer evento pues básicamente son las personas que veis aquí, los cuatro fundadores y un robot, ahora dijimos que no podíamos ser una comunidad open source si no montabas un robot, entonces el robot tiene la curiosidad de llamarse, perdón, de llamarse Oswaldito básicamente porque es el único nombre que fuimos capaces de encontrar con OSW, que era el logo principal, entonces bueno, pues a partir de aquí ya empezamos a utilizarlo para automatizar redes sociales, para hacer cosas que como nota curiosa, ¿cuánto pensáis en tiempo que se tarda en desarrollar un robot así? ¿Cuántos pensáis que tardáis cerca de un mes en desarrollar algo así? Bueno, espera, antes cuento un poco las funcionalidades porque me han ido arriba. No controla mucho, no, básicamente lo integramos con Slack, te permitía mandar mensajes, lo integramos con Twitter, tiene su propia cuenta de Twitter, con la cámara que tiene hacíamos virtual reality renderizado en cliente con lo que te podías poner las gafitas, si te movías no hacía nada, pero si te dabas asignación como de 3D en baja calidad, o sea, lo típico de la Raspberry Pi con el USB ahí en condiciones y básicamente en cuanto hardware casi no se ve, tienes ahí un pequeño puente H y una Raspberry Pi, no tiene mucho más, la pantalla de videocámara clásica y el chasis comprado así en plan de estos kits ya para montar, si no tienes ni idea de ingeniería mecánica os lo recomiendo un montón porque gastáis menos dinero y tendréis algo que funcione. Y dicho eso, básicamente ¿cuánto tiempo pensáis que se tarde en hacer algo así? ¿En torno a un mes? ¿Una sola persona? ¿Un equipo de una persona? ¿Un mes? ¿Menos de un mes? ¿Menos de dos semanas? ¿No? Bueno, esto se desarrolló básicamente en un fin de semana. ¿Por qué se desarrolla tan rápido? Porque utilizas Open Source. Si utilizas, tiras, empiezas a tirar con cosas interesantes. Utilizas Debian, adaptado para Raspberry Pi, utilizas Node, que ya tienes ahí toda la infraestructura, trabajas con lenguajes Open Source también, trabajas con librerías Open Source también. ¿Es un barullo de piezas montadas en Spaghetti Code con librerías? ¿Sí? Pero lo hicimos en un fin de semana, ahí estaba el reto, ¿no? Entonces, básicamente, esa es un poco la idea. Y lo mismo te pasa si intentáis construir proyectos así con piezas no genéricas, ¿vale? Estos son piezas súper genéricas que compramos así en Amazon Prime, lo primero que llegara, para hacerlo justo una semana antes del evento porque dijimos, podemos hacerlo también. Entonces, pues sí, ya te digo, lo guay de eso es que podéis adaptarlo, compilarlo, jugar con ello, moverlo y evolucionarlo. Si lo evolucionáis, está guay que hagáis un fork de esto y nos lo mandéis, estaría ideal porque estamos trabajando en la siguiente versión, pero bueno, tenéis ahí los códigos, diseños y demás, ¿no? Y, pues bueno, cerca de año y medio después de que empezáramos, somos casi 2.000 miembros en Meetup, somos más de 500 personas en Slack, lo cual, pues, genera cierto ruido y bullicio que hemos ido gestionando con sistemas un poco aleatorios que han apaciguado a la comunidad últimamente. Y luego tenemos más de 40 proyectos open source hechos entre todos nosotros o colaborados o movidos y tal, con lo cual, pues, ahí estamos luchando un poco y ahora estamos en un proceso que se llama The Guild, estamos guildificando toda esta experiencia en vez de tener grupos de trabajo desorganizados así como en general open source. ¿Cuántos, pregunta rápida, ¿cuántos de vosotros y vosotros habéis contribuido alguna vez a algún proyecto open source o algo en GitHub? Vale, ¿cuántos habéis disfrutado de la experiencia y os parecía fácil e intuitivo? Vale, quitando a Sebas, el resto, pues, básicamente, esa es una de las cosas que nos propusimos al principio, dijimos, hacer proyectos open source, tal, locura, y luego fue como, sí, hay una barrera de entrada de 16 pisos y dices, bueno, igual vamos a empezar por acercar la gente y luego ya vamos viendo el volumen, ¿no? Entonces, básicamente, ahí es donde nace la idea de los guilds que es lo que llamamos ahora que son los grupos de trabajo antiguos en una versión mucho más moderna, mucho más molona, más orientada a World of Warcraft, todo el mundo ha jugado online aquí, sabemos de qué va el rollo, entonces, pues, tienes el típico clan líder, luego tienes los contributos, te vas moviendo, diferenciación de roles, funcionamiento en equipo y, pues, enseñamos cosas como desarrollo en agile, aprender a presentar en público, cosas así, o sea, no se trata solo de ir y picar códigos, sino se trata de hacer equipos, construir y que la gente evolucione, monte sus comunidades, monte sus proyectos, viva de esto y haga lo que pueda, ¿no? Entonces, básicamente, al margen de eso, pues, hacemos unas campañas muy molonas con pegatinas de WSW que tengo un montón por ahí, si luego os pasáis por el stand de comunidades o el de ficticia, os daremos pegatinas y si subéis fotos con el hashtag, también ideal, porque luego las recopilamos y hacemos vídeos graciosos. Ganamos el premio a Mejor Comunidad el año pasado en el Open Expo, la foto es súper borrosa, pero es así, porque si no, sería open source y, básicamente, uno de los mayores retos que tuvimos o de los que más nos creo, conseguimos que Douglas Crawford, ¿cuántos sabéis quién es este señor? Vale, para los que no, este es como Madonna en Javascript, Madonna la música, con Javascript, ¿no? Más o menos, pues, conseguimos que se hiciera una foto con nosotros, así está un poco como perturbado, un montón de gente con camisetas raras y me dicen, ponte light, hacemos fotos, ¿no? Y se queda ahí un poco, como yo mantengo las sonrisas y no me secuestran del hotel, ¿no? Y, básicamente, conseguimos hacernos una foto con él, que fue bastante reto, ay, perdón, y, a partir de ahí, pues, normalmente nos reunimos en campus, en campus tenemos incluso un escalón, si vais dentro del auditorio, una placa pequeña ahí, pone open source weekends y aquí ya dejo de hacer promo, hablar de open source y empezamos a hablar de cosas, bueno, casi, un poco más, ¿vale? El próximo 5 de marzo, hay un super evento que hay bastantes speakers de las personas que estamos dentro de la agenda del TechFest, que vamos a hablar, pues, de todo lo que tiene que ver con mujeres, tecnología y demás en campus Madrid, así que os invitamos a venir, habrá una charla super chula que estamos organizando, Teba y yo, sobre open source para mujeres y cómo funcionan las comunidades inclusivas y referentes femeninos dentro del open source, que va a estar bastante chulo, no va a ser la típica charla de referentes femeninos inalcanzable en Silicon Valley, sino va a ser también de mucha gente más cercana a vosotros de lo que os podéis imaginar, y después de generar ese hype, empiezo a hablar un poco de datos abiertos. Lo primero con los datos abiertos, ¿y qué deberíamos de saber de esto? Pues, básicamente, esto debería ser algo, sobre todo, que, pues, empresas, gobiernos, pero principalmente gobiernos, nos permitirían trabajar, estar en formatos libres, que se pueda acceder a ellos, que se puedan trabajar. Lo interesante con datos abiertos, principalmente, y esta es una de las restricciones típicas, es, no se pueden utilizar para sacar datos personales de la gente, en plan, de voy a empezar a hacer un algoritmo de la leche para acabar sabiendo cuánto gana mi vecino en función de las multas que tiene, y bla, 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 ese tipo de cosas serían ilegales, ¿vale? De hecho, ese es el principio fundamental de eso, pero quitando eso, debería haber cada vez más datos abiertos, hay leyes de transparencia, hay cosas que están yendo hacia ese sentido, y en función de eso, pues como todo, hay bastantes portales de datos abiertos en España, ¿vale? Hay de los ayuntamientos, muchos tienen, otros hay de comunidades, otros hay de España a nivel general, luego hay un europeo, luego tenéis en Estados Unidos otro, por estados, etcétera, etcétera, entonces es bastante grande. El que agrupa todos los datos abiertos de España es datos.gov.es, en general, os suelo recomendar que vayáis a mirar y ver portales de este estilo, vais a encontrar bastante información, tenéis un catálogo de datos sobre el que podéis jugar, normalmente tienen bastantes categorías, la información más o menos es fácil de encontrar, funcionan bastante bien, la primera limitación es que es un concepto relativamente nuevo, o sea, sí que había datos abiertos antes, no tan extendido, no tan popular, lo interesante de esto es que cada vez hay más datasets, cada vez puedes consultar más información, está lejos de tener un gran, amplio y súper impactante volumen de cosas, os encontraréis que muchos datos abiertos no son especialmente interesantes para hacer aplicaciones de nicho porque todavía no hay esa extensión, pero sí que os podéis encontrar cosas curiosas, pues no sé, como por ejemplo en el de Madrid, pues las terrazas que hay, podéis encontrar datos de contaminación de la ciudad y cosas así que os llamarán la atención bastante. Luego hablaremos un poco de falsas expectativas que nos generamos cuando comparamos el tema de los datos abiertos principalmente con cuando lo intentamos comparar pues sobre todo si trabajáis con APIs y servicios externos y cosas así, pues por ejemplo si intentas trabajar con datos abiertos como trabajarías con la API de Twitter, pues estás en un abismo de realidad paralela muy lejana, ¿vale? Pero quitando eso en la mayoría de los casos puedes trabajar. La expectativa es que tengamos formatos que funcionen bien, pues uno espera un JSON, uno espera cosas así, a veces te encuentras un CSV y dices bien, a veces un XML, que dices bueno, se puede dejar, se trata un poco y a veces te encuentras un texto, a veces un PDF, a veces son cosas así, luego las publicaciones no son tan exactas, ahora os mostraré un poco cómo funciona la mecánica, pero básicamente Aire Madrid, que esto es, aquí os dejo el repo en GitHub, lo tenéis subido también, hay varios artículos que os lo dejo también para que luego le echéis un ojo si queréis, sobre Aire Madrid dentro del propio portal como ejemplo de reutilización, está subido en el catálogo oficial de datos.gob, está subido también el de datos.madrid, que es el de la Comunidad de Madrid, perdón, el de Madrid Ciudad y luego, básicamente si os fijáis, este es el portal, ¿vale? Cuando entráis en el portal, claramente esto es un bootstrap, de hecho ya es un bootstrap un poco descatalogado, tenéis una superfoto de Madrid, esto cortesía de un amigo mío que le da como todo el caché bueno, si no sabes diseñar por una foto buena, esto me lo dijeron una vez y yo a rajatabla y dicho eso, te quedas con esto, llegas y dices, vale, veo un mapa con molinos de viento, supongo que son estaciones, hagamos ese símil, por favor, ¿vale? Son estaciones y luego llegas y pones contaminantes medios, parámetros meteorológicos, vale, me das una hora desactualizada, 7 y 51, deberían de ser las 9 y 52, y básicamente tienes contaminantes medios vacíos y parámetros meteorológicos vacíos. Bien, ¿por qué está esto vacío? Pues eso es lo primero y más interesante, la aplicación sí funciona, el problema que tiene es que esto utilizaba una estación que ya no existe, que se llamaba media de red, ¿vale? Si nos vamos, por ejemplo, a casa de campo o cualquier otro lado, deberíamos de ver, ahí sí, los parámetros, la información que tenemos y el funcionamiento y más o menos, pues partículas, mediciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, en un momento dado, que ahora os contaré esa historia tan divertida, desaparece una estación y eso es lo que provoca que yo me pique y haga una versión nueva de esta aplicación, que es lo que tenemos ahora, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasó y por qué funciona así? Pues os cuento enseguida. Por un lado, tenéis otra cosa bastante interesante, si queréis echar un ojo y tenéis curiosidad por el tema de Madrid, hay como 200.000 millones de artículos hablando de toda la contaminación, las estaciones, no sé ni cuántas veces se han movido las estaciones a lo largo del tiempo en Madrid, no sigues esto, pero es un hilo súper interesante que yo fui descubriendo al tiempo que iba haciendo una aplicación que originalmente empecé haciendo esta aplicación porque decía datos en tiempo real, dije, qué guay, porque voy a montar una aplicación en WebSocket real-time para mis alumnos y va a ser lo más de la tierra y tres años después sigo haciendo un proyecto que va lejos de conseguir eso en real-time, pero básicamente, pues tenéis aquí más o menos los esquemas de estaciones, cómo han ido cambiando, cómo se reposicionan, cómo cambian los números, cómo van evolucionando, cómo cambian las localizaciones, lo cual está genial porque si vais a hacer un trazado de los últimos 5 o 6 años para ver zonas, descubriréis que hay estaciones que no existían, estaciones que desaparecieron, estaciones que se movieron y luego pues más o menos tenéis bastantes notas. Otra cosa interesante es que también tenéis disponible el archivo anual, te facilitan también un archivo anual que está bastante guay para hacer trabajos hacia atrás, podéis entrenarlo con Machine Learning y estas magias que se llevan ahora, pero os daréis cuenta de que empezaréis a tener bastantes problemas. ¿Cuál es el stack que utilizaba en aquel momento? Bien, como hosting principal para hacer subida de datos, utilizo una Raspberry Pi porque somos así de hipsters y pues yo utilizo una Raspberry Pi que estaba alojada en mi casa. Luego utilizamos Node, utilizamos Pillars para trabajar con Schedulet que es la librería para hacer cronjobs y cosas similares, Firebase la antigua, luego viejo, antes de que lo compraran, Bootstrap y Cartodb en la época que luego ya fue migrando. Eso fue para la versión 1, a finales de 2015 trabajamos una versión 2 en la que ya pues el tema del hosting en casa con una Raspberry Pi era un poquito precario, entonces visto que había tres o cuatro usuarios ya se merecían un poquito más de calidad, lo subimos a Heroku, montamos una API, hicimos un sistema server render que era un poquito menos glamuroso pero funcionaba bastante bien. Entonces la primera curiosidad es cómo se hosteó esto, bueno esto es si todo el mundo habéis estado en un pub irlandés alguna vez, pocas manos veo, pero vale, pues básicamente reconoceréis un grifo de Marfis y se está out, pues básicamente es eso, alguien pensó que sería muy guay regalarme eso en casa, pesa 5 kilos y lo primero que conseguí hacer con ello fue meter una Raspberry Pi dentro en un momento dado y encender una linterna que veis ahí dentro que hace como que se enciende y se apaga la luz con Hangouts que fue lo más de la tierra y muy bueno en Python, muy divertido eso. Y después de eso decidí darle algún uso porque tener una Raspberry Pi que no haga nada pues era un poquito, era un poquito pedía ayuda entonces básicamente ahí tenía todo el scrapper que utilizaba, que realmente no es un scrapper, es un parseador que convertía los ficheros de datos de contaminación del aire que es un TXT en aquella época a un formato en el que pudiera trabajar que básicamente lo parseaba, analizaba, convertía los valores y demás y luego eso lo subía a Firebase con la esperanza de que el resto del mundo hiciera algo con ello en plan de aquí somos todos open source, haremos cosas. Bien, primeros retos que se encuentra uno cuando trabaja con datos abiertos en mi experiencia. Conceptos relativos, por ejemplo, tiempo real, ¿vale? Cuando alguien me dice este dataset funciona en tiempo real me viene la sensación a la cabeza de que guay, o sea, tiempo real para mí es ubicar los autobuses de Madrid y saber cuándo van a llegar a mi parada con un margen de, no sé, tres minutos de diferencia aceptable, más o menos. Bien, tiempo real es un informe cada hora que dices eso es cada hora, no, es tiempo real, ¿vale? Pero además la información que te doy es no de ahora sino de hace dos horas o tres horas en función de cómo vaya el frango. Entonces dices si fuera tiempo real pero de hace tres horas te diría, bueno, tenemos un lag, tenemos un delay ahí un poco profundo, hay gente que ha jugado sin contra el strike y ha ganado campeonato, o sea, tampoco es algo que nos sorprenda, ¿no? Pero no, realmente no. Luego el tema de formatos es otra cosa bastante, bastante compleja porque en aquella época solo había TXT, luego reformaron el portal y ahora ya hay en XML y hay CSV que está bastante guay y luego a partir de ahí pues necesitas una interpretación, ¿vale? Para que os hagáis una idea esto es lo que yo me enfrenté cuando fui con todo mi hype pensando que iba a trabajar con WebSockets para integrar esto y dije, madre mía. Y luego, claro, está guay porque dices esas V es que ha pasado el valor, N es que todavía no. Entonces a partir de ahí es como tú tienes ya toda tu columna de tus horas, cada estación la puedes mapear, básicamente esto ya con el tiempo te acabas, lo acabas viendo claro, esto es como Matrix, cuando a Neo lo conectan ya lo ves claro, ¿no? Y básicamente pues con eso estuvimos trabajando bastante tiempo, hicimos un parseador y lo mejor de todo es la interpretación, ¿vale? Si quieres saber cómo se lee eso, pues tienes un PDF que esto ha ido iterando a lo largo del tiempo y básicamente podéis llegar a un PDF como este que te va explicando cómo van los códigos numéricos, ¿no? Pues a qué corresponde el número de estación, cuando te hablo de la 10, de la 9, de la 13, de la 18 y luego a partir de ahí pues por ejemplo el anexo de condiciones pues cuando se dan de baja, se dan de alta, cuando funcionan, cuando se caen y todas estas cosas de las movemos, las cambiamos, nos las llevamos, las ponemos en mitad de la casa de campo, estas cosas que tiene que está bastante guay, de hecho luego si queréis vemos un mapa de dónde están ubicadas y ya terminas de hacer toda la implosión. Luego magnitudes, unidades y cosas técnicas de mirar, esto está bastante guay porque te dan códigos que pues acaban siendo cosas importantes, ¿no? Como ozono, dióxido de nitrógeno y cosas similares que supongo que pueden matar a la gente o lo que sea, entonces lo miden, ¿no? El tema con esto es que yo en general soy un programador bastante malo pero me dedico a programar y de química y física pues más o menos entiendo lo que puedas aprender de una caja de juego a química, básicamente llego hasta ahí. Entonces análisis de partículas y eso no me preocupaba tanto y dije bueno, lo que me importa es saber la técnica de medida y tirar un poco más para allá. Luego mejoró, te explicaron cómo hacer exportación pero en la primera versión no estaba tan claro así que hice un intérprete, dije esto es cuestión de jugar, luego con los datos históricos que os decía de 2015, 2012, 2011, todo esto para pues hacer una regresión hacia atrás y jugar con datos con matemáticas y estadística y cosas así, hay problemas de parseo, faltan comas y entonces te empiezas a agobiar porque dices me faltan comas en archivos TXT, no sé ni en qué mes empiezo a entrar en pánico y dijo, ahí dije esto vendrá algún gurú de la comunidad, buena gente, y hará una expresión regular así un grep de estos épicos y lo arreglará. Y sigo esperando esa contribución, si podéis un pull request sería épiquísimo. Dicho esto, esto es lo segundo más interesante, cuando empiezas a indagar un poco, os cuento un poco, esta especie de quiniela rara, las X es lo que mide cada estación, ¿vale? ves cómo va, estas son las estaciones vigentes en ese momento, las posiciones que tienen y básicamente tienes contaminantes medios y meteorológicos, ¿vale? Esto simplemente son unidades de meteorología normales en plan de lluvia, no sé qué, o sea, no hay nada de conspiración en saber cuánto llueve o no. A lo mejor en químicos en aire sí hay un poco más de cosa, pero en lo que tiene que ver con meteorología realmente no hay tanto, ¿no? Pero si te das cuenta algunas estaciones a lo mejor te dicen aquí llueve o no esta cantidad, tampoco te miden el viento o miden radiación ultravioleta pero no lo sabes, o sea, esta es un poco la matriz de suerte que tienes, entonces esto también hace que tu API sea bastante divertida. Al margen de eso, estaciones que por ejemplo te miden al 100%, pues tienes casa de campo que te da toda la información, otras pues a lo mejor no tanto, veamos, básicamente a partir de aquí puedes jugar. Casi no lo veo pero creo que esto es NO2 que es el CO2 espera, os lo digo exactamente eso es, ni aquí lo veo, ¿vale? Fallo mío al diseñar esto pero bueno, hay un valor específico creo que es NO2 o CO2 que es el que se mide sí o sí en todas las estaciones entonces básicamente ese sí lo tienes. El resto especulas si lo tienes o no lo tienes. Al margen de eso pues empezamos con cosas divertidas, ¿vale? En torno, hay una estación que era la estación 99 que era la media de red, pasó a ser la estación fantasma. De repente existía, mi aplicación se basaba en eso, que estaba guay porque como tampoco la vendía ni nada pues no hay un montón de usuarios quejándose no veo nada o tal de hecho tardé como dos meses en darme cuenta de que no iba porque no uso la aplicación porque yo quería hacer real time o sea, tengo la suerte que no tengo ningún problema todavía con alérgenos y eso todavía entonces pues bueno ahí estaba tranquilo y si os dais cuenta hay un cambio de versión entre 2015 y 2017 que es básicamente lo siguiente. si vais a la versión actual de interpreta el fichero veis aquí como tenéis metido el anexo de estaciones y la interpretación, ¿vale? Esto es básicamente en función de los códigos que te doy sabes qué estación es y la última si os fijáis es la de tres olivos que es la 86 o 60 en función desde qué código estáis normalmente es el 60 a partir de 2011. Si os fijáis en la versión de 2015 aparte de que estaba en otro color cuando bajo un poquito más después de tres olivos tengo ahí está red media de todas las estaciones que está guay ¿por qué me interesa tener esa media de red de todas las estaciones? porque si yo te calculo una media de red con la quiniela que hemos visto antes los resultados están ahí entonces esto está guay porque por lo menos me da resultados oficiales y te digo esto es como está la ciudad ¿sabes? y ya te planteas si te vienes de vacaciones o no pero ahí tienes la idea entonces eso desaparece o sea un día desapareció no se supo más al tiempo se cambió y simplemente pues aunque te des de alta como reutilizado y tal en aquel momento mi experiencia fue que nadie me avisó y me dijo hemos cambiado esta estación sabemos que utiliza este dataset has montado una aplicación que guay que tu negocio emprendes en España por suerte no era mi caso pero hemos cambiado este dataset te avisamos con ayer lo cambiamos pero bueno te da de buscar la vida esto fue un no y básicamente a partir de ahí pues de repente meteorología dejó de llegar un momento en el que no sé qué pasó se habrá saturado el buffer o lo que sea y los datos meteorológicos de repente ya no llegan desde unos meses después dejó de llegar los datos de meteorología y luego tenéis otro fenómeno interesante lo digo por si vais a parsear a Capón que a veces aparecen datos que no están en la tabla de parámetros que se miden porque de repente hay mediciones y cosas raras esperables y te dan un TXT rollo no engañan a nadie te dan un TXT sabes a lo que va a venir entonces básicamente en cuanto al tema de la reutilización si es interesante porque montamos una pequeña API y empezamos a ver gente que empezaba a utilizar la API que yo había creado para reutilizar ese contenido es decir nosotros yo parseaba ese TXT convertía en una API medianamente funcional tampoco una API res así muy estándar pero sí lo básico para tener un endpoint para tirar cosas y básicamente la gente empezó a hacer dispositivos por ejemplo este dispositivo lo creó un padre para su hija que va cambiando de color en función de cómo está el estado de la contaminación es decir si el nivel de NO2 supera cierto punto pues tiene más posibilidades de acabar en urgencias o no entonces ya va cambiando los colores en función de cómo está y pues salimos a correr al parque o no o solo hacemos ejercicio moderado o no salimos de casa yo código rojo y ya está entonces está guay porque lo tienen al lado de la puerta entonces sales o no sales que está guay entonces previenes un montón de situaciones gracias a reutilizar elementos ¿vale? lo tenéis también en GitHub con lo cual es otro elemento que podéis reutilizar forkear hackear y demás ¿no? yo básicamente creé este aparato que si queréis bueno salto así de la rada y os lo enseño creo que lo he metido aunque no lo creáis en Madrid llueve sí básicamente esto es básicamente creamos este dispositivo hace como dos años con la idea de competir con la medición que daba el ayuntamiento ¿vale? es decir nosotros queríamos hacer como una medición un poco independiente de esta historia y creamos estos pequeños dispositivos básicamente si luego os lo dejo os acercáis lo que queráis tiene un código QR con lo cual si escaneas el código QR ya te lleva a GitHub y te creas el tuyo camino idílico eso no debería pasar en producción ¿vale? pero bueno estas cosas del open source ¿vale? comprar pegamento bueno cuando pongáis patitas de plástico pues no rayar las mesas ajenas y básicamente estos son los componentes que tenéis dentro es un Arduino Mega con un montón de sensores ¿vale? la idea de esto era que pudieras crearte esto hecho por corte láser o con impresión 3D y que pudieras llevarlo pues en tu mochila o lo que fuera y esto con un dispositivo 4G Firebase y cuatro cosas más pudieras medir cuando hay gente preocupada ciudadanos concienciados y esas cosas ¿no? bueno la realidad es que esto si tú lo dejas en un sitio le da la sombra y luego le da la luz cambia la medición entonces no es tan bueno ¿vale? normalmente si si traen un container de medición científica no vas a superarlo con un aparato que hagas tú en impresión 3D por lo general o en corte láser por lo general pero ahí estaba la idea entonces esto es forqueable ampliable y jugable ¿vale? el software está solo hace falta hacer buenas mediciones ¿no? básicamente al margen de eso pues empezamos a trabajar con Airemat ¿por qué empezamos a trabajar con Airemat? pues básicamente porque me piqué con el tema de que desapareciera la medida de red dije esto no voy a quedar yo como un programador mediocre así en plan de no hacer aplicaciones entonces nos empezamos a picar y creamos Airemat que básicamente es una aplicación todavía más fea que la anterior y ahora os contaré por qué pero tiene una API que es la segunda parte interesante de esta historia que es básicamente partimos de que la gente no lo va a usar así que ahí está entonces tenemos básicamente esto que veis aquí son las estaciones ahora tú llegas y pinchas por ejemplo el parque del retiro vale tiene aquí esto fue un experimento también para aprender a angular y luego descubrí que ya el front definitivamente era el último tiento que le daba y básicamente por ejemplo aquí que dices esto es raro si te da la meteorología y luego te da por ejemplo pues ya temas de contaminación cinco valores especies esto lo picamos una tarde o sea honestamente no están esperando pues un evento parecido a este y desarrollamos toda la tecnología hay un front entero nuevo que están preparando o sea que se hará y se subirá en breve seguramente lo pivotemos a BUE con vuestra ayuda y básicamente será la nueva versión pero bueno lo interesante no es el frontal porque esto whatever lo interesante es la API que tenemos montada entonces tenemos una API nueva que no solo tiene información de contaminación del aire nos hemos venido un poquito más arriba y hemos creado también datasets propios porque podemos entonces básicamente empezamos a picarnos en el beta views de creo que fue navidad el año pasado un especial que hicieron de open data vino gente bastante interesante Fernando Blatt y un montón de gente vinieron las RLadies y un montón de gente más y lo interesante es que dando una charla parecida a esta sobre mi experiencia en reutilización pues vino gente del ayuntamiento de hecho el responsable de datos estaba ahí lo cual fue bastante interesante porque a raíz de eso presentamos en OpenExpo esta aplicación y me invitaron a participar en el desarrollo de este libro junto con más gente para hacer una guía estratégica básica de valores que deberíamos de mirar de contaminación del aire estándares de formato etcétera etcétera lo cual está bastante interesante ¿qué aprendimos de eso? pues aprendí muchas cosas lo primero es que la gente que está trabajando en estos proyectos sobre todo a nivel de administración pública pues no siempre tienen todo el apoyo que te puedas imaginar son personas al final del día no es ese funcionario que está ahí escondido entonces es importante echar un cable yo les he propuesto y muy activamente por parte de las comunidades que hagamos open source que podemos sumar esfuerzo al final son datos o sea lo chungo es no tener datos pero si tienes datos aunque sea un txt mugriento alguien hará una API y a partir de ahí podrás hacer algo podrás jugar podrás inventar podrás hacer cosas entonces mientras haya datos está guay van iterando van mejorando cada vez liberan más cosas hacen esfuerzos pero es complejo la adopción las ganas de extenderlo pues no sé no es como el motor de Hacienda por ejemplo ¿vale? es distinto entonces el enfoque es un poco distinto pero se empiezan a ver y sobre todo están muy abiertos a la colaboración a la ampliación y al desarrollo ¿vale? entonces para este nuevo equipo en vez de estar solo pues ya fichamos a más gente fichamos a Carlos fichamos a Ángel de hecho Ángel lo veréis en el stand de ficticia por ahí que se carga sobre todo de la parte de front Carlos también y empezamos a trabajar con nuevas arquitecturas nuevas filosofías empezamos a traer más datos ¿qué? risa de Seba me da miedo básicamente en cuanto a la mecánica de estaciones tenemos un endpoint específico de estaciones que ahora sí te da los datos que sabemos de una estación ubicación valores que mide toda esa matriz que vimos en un Excel ya la tenemos mapeada tenemos tanto la documentación en Apiary como tenemos una wiki que explica cómo va como tenemos una wiki también que explica de dónde extraigo los datos y cómo funciona sin que tengas que ver el código rollo al margen de que está en GitHub y te puedes fiar o no está todo metido y está todo subido con lo cual te puedes hacer una copia replicarlo ejecutarlo y lanzarlo ¿vale? APIs interesantes a partir de ahí empezamos a traer algunas nuevas por ejemplo polución pues básicamente es la que ya teníamos y hemos separado también o sea la arquitectura que veréis es un poco más rara está separado por módulos para que te puedas coger el extractor de solo polución y llevarte la aplicación sin que tengas que llevarte todo al ecosistema entero y tal también tenéis ahí un poco cuál es la fuente de datos cómo se interpreta y luego empezamos a traernos por ejemplo meteorología entonces ahora utilizamos Open Weather Map utilizamos Open Weather Map de una manera muy inteligente que luego contaré utilizando una base de datos que hemos creado en Open Source Weekend específica para este tipo de cosas como no había datos de meteorología pues vamos a Open Weather Map y traemos entonces traigo datos de meteorología de las 28 estaciones de datos que tengo ya no tengo solo estaciones de medición de calidad del aire tengo algunas estaciones extras nuevas que son las siguientes tenemos una que nos mide polen que es bastante interesante entonces dices ah que guay si tengo alergia puedo saberlo casi hay una manera guay de entender cómo funciona el polen que es contando los granos vale entonces alguien coge una muestra cuenta los granos y a partir de ahí lo analiza vale y una persona que hace eso entonces la persona que hace eso lo hace una vez al día y es por la mañana con los datos que han recopilado a lo largo del día anterior entonces te puedo decir que ayer si tenías alergia está un poco chunga la cosa pero por lo menos a lo largo de la temporada sabes que va a durar con lo cual tienes por ahí un poco de juego lo interesante de esto es que en este caso nosotros metimos estas tres estaciones nuevas que es la de Arganzuela Ciudad Universitaria Barrio Salamanca y demás que directamente lo hemos sacado de una web creo que es de si no me equivoco de alguna facultad de la Carlos III y básicamente empezamos a scrapearles la web luego vimos que tiene una llamada a Jacks y dijimos atacamos el Jason y ya nos dejamos de tonterías y atacamos el Jason que funciona por cierto bastante bien funciona en principio las mediciones si no me equivoco entre semana de lunes a viernes y por la mañana en torno a las 10 o 11 entre las nueve y las 11 de la mañana se actualizan con lo cual ahí es donde solemos atacar y mantenemos los datos luego después de eso también tenemos contaminación acústica que este es bastante interesante porque también tenía el mismo síndrome de tiempo real y era un TXT y tal y sorpresa el mismo parseador casa con un par de valores nuevos y dije mola voy a empezar ahí es cuando dije voy a estar en el parseador porque igual es más común de lo que parece lo voy a dejar en una fuentecita a ver si alguien más lo puede utilizar o hacer cosas así así que metimos también en contaminación acústica que es bastante interesante porque en contaminación acústica dirías guay porque vale me das valores de hace 3 horas de hora en hora no me das 3 franjas de ayer mañana mediodía y tarde noche creo que es 3 o 4 franjas entonces básicamente está bien o sea consigo moverme y entender los datos acústicos que está guay si os vais a cambiar de zona el tema es que hay estaciones y de hecho hay un reto muy divertido una gincana muy guay que es buscar las estaciones de medición yo como las tengo en un gps puedes hacer una ruta muy guay deportiva o sea en plan de entrar en un maratón y eso yo no obviamente se ve que no pero los que podáis y estéis en forma pues podéis haceros unos selfies los subís estamos creando una cuenta de twitter va a ser muy divertido daremos premios algo pensos molón pegatinas o cosas así pero básicamente podéis conseguir ver todas las ubicaciones y analizar los aparatos y verlos tengo fotos de casi todos porque está en el catálogo oficial pero básicamente hay algunas estaciones de las que miden calidad el aire que en algunas de sus antenas mágicas también miden temas de contaminación acústica tienen como una especie de micrófonos que básicamente hacen eso entonces hay otras que son específicamente solo acústicas pero no miden y otras que son específicamente de polen entonces tenemos como manejamos en torno a 3-4 tipos de estaciones al final que más o menos es la idea sobre la que nos movemos ¿no? al margen de eso ¿qué más hemos metido? que esta mola un montón hemos metido gripe datos de gripe que esto mola un montón esto fue un retazo de scrapping bastante chulo de hecho si os fijáis os paso la wiki fuente para que veáis un poco cómo está esto montado vale igual no creo que ya no hace gripe puede ser vale si eso fue una movida que descubrimos tarde yo pensé que el scrapper había reventado ahora os mostraré cómo está la web si queréis inspeccionamos pero básicamente el scrapper reventó porque salieron de la carpeta gripe a no gripe y eso me explotó la aplicación tenemos que subir un pequeño cambio pero básicamente lo tenéis aquí elegís la semana correspondiente que queráis analizar por ejemplo esta veis el informe bajáis todo esto vais aquí a vuestras tablitas y si no recuerdo mal es esta última línea la que scrappeamos vale entonces está guay porque dices bueno es scrapper una tabla que feo también está maquetado en tabla lo digo por si no os habéis coscado esto old school está también maquetado en tabla entonces básicamente está guay salvo por el hecho de que lo digo por si lo vais a intentar escrapear los id son clases vale hay muchos id repetidos que ya actúan como clase entonces query selector all y todas estas cosas pilla también los id de los elementos de html como clases lo digo porque os podéis encontrar 280 elementos iguales y cosas así que está guay porque presentó un reto de scrapping bastante interesante de hecho luego doy una charla de scrapping pero no voy a hacer más publicidad hoy de cosas pero básicamente es un reto bastante chulo porque al no cumplir el estándar cada motor lo interpreta ligeramente distinto entonces la cuenta de dips y de elementos no es exactamente igual entonces nos costó hasta que dimos con uno que funcionara bien dicho eso básicamente el nuevo sistema utiliza dos tecnologías super molonas ¿cuántos conocéis Goblin? ¡ala! ya ves la evangelización está oyendo poco a poco pues Goblin básicamente es una base de datos que su nombre no engaña se llama Goblin ¿vale? ahí dejamos las expectativas puede salvarte la vida o hundirte depende de cómo te vaya ahora veremos cómo funciona la mecánica y el maintainer principal de Goblin está aquí entre nosotros también y Pillars ¿cuántos habéis oído hablar de Pillars? ¡guau! la evangelización mola esto de hacer charlas combinadas está bastante guay y Pillars básicamente que es la idea que tenemos para empezar a hacer es lo que utilizamos nosotros en vez de utilizar Express con Node.js utilizamos Pillars que tiene bastantes cosas molonas además de librerías tipo Schedule y cosas así que permiten hacer todos los Chrome Jobs y demás sin problema Apache, Córdoba y estas cosas todavía no ¿vale? esa es la versión móvil que vamos a lanzar con vuestra ayuda bueno básicamente a nivel de arquitectura pues eso utilizamos Node hemos montado una API REST medianamente funcional o sea es API REST al estilo Javascript rollo no nos preocupamos mucho de los tipos si viene bien te doy un false y si no te tira un array ¿no? pero básicamente es un poco lo que esperamos a partir de ahí pues eso intentamos dar los formatos en JSON una de las cosas que más nos ha gustado con esta nueva arquitectura es los rendimientos que hemos alcanzado dentro de Compute Engine por ejemplo utilizando micro instancias podemos estar más de un mes por debajo del 5% de consumo de CPU y cosas así así que sorprendentemente el tandem de Pillars con Goblin funciona bastante bien a nivel de rendimiento súper experimental pero funciona bastante mejor de lo que esperábamos segunda parte ¿cuál es el futuro de la aplicación y hacia dónde estamos yendo? pues básicamente por un lado empecé a generar hype no sé si visteis todos este tweet en su momento de un tío con una máscara con LEDs menos mal porque así no tengo que dar explicaciones bueno básicamente una de las cosas que vamos a hacer es crear esta máscara ¿vale? es una máscara en principio es una máscara que yo utilizo sobre todo para hacer soldadura pintura y cosas así pero básicamente lo que le hemos puesto son unas tiras de no pixels que son estos LED que ya tienen dentro un controlador mini y lo que hacemos es utilizar colores en función de no sé si veis este pulso verde típico que tienen las teles como estoy encendido pero tranquilo o rojo intenso en plan de acuérdate de llevarme de casa cuando esté la cosa mal entonces básicamente esto se suma junto con el poder analizar bien los datos y entender cuál es el nivel de riesgo que ahora os explicaré cómo va y básicamente lo que queremos hacer es como una versión guay de esto una Raspberry Pi todo bien montado el stand está en diseño ponerlo y que te lo puedas dejar en casa o donde quieras y te recuerdes si tienes que llevártelo o no especialmente para ciclistas y cosas así para no tragarte excesivamente contaminación y estas cosas o gente en general que tenga problemas y tal no espera ser un modelo especialmente funcional rollo nadie creo que vaya con una super máscara así salvo que trabajes en Breaking Bad pero básicamente la idea es esa con la idea de utilizarlo como medidor y concienciar un poquito más sobre el tema de contaminación del aire al margen de eso cuáles son los objetivos futuros y dónde mola hacer estas charlas porque conseguimos un montón de gente voluntaria como vosotros y vosotras que se sumará básicamente uno de los grandes retos que creemos que puede ser interesante es hacer ese archivo que por ahora está roto por temas de parseo y demás adaptarlo convertirlo meterlo en una API que se pueda consultar a lo mejor meterlo en un BigQuery o alguna cosa de estas hacerlo abierto y que la gente lo pueda consultar un Mongo lo que sea luego estamos empezando a trabajar en la ampliación de hacerlo hacia más ciudades es decir que no solo sea Madrid sino empezar a abrirlo un poco más claramente queremos mejorar esa habilidad rollo en el sentido de vamos a hacer una interfaz front que la gente entienda y sepa manejar que menos y básicamente al margen de eso pues queríamos mandar notificaciones y alertas en función de cómo van los niveles si es riesgoso o no uno de los grandes retos que hemos tenido es que las personas que hemos estado involucradas en el proyecto hasta ahora ninguno es de corte científico más allá de desarrollo si eso lo consideramos ciencia es broma pero básicamente lo que hemos hecho ahí ha sido pues tener un montón de datos yo te digo cuántas partículas por millón hay de algo pero no sé si te matará o no así que básicamente ahí hay un reto interesante para alguien que controle temas de salud y demás otro de los temas interesantes es vale tengo los datos en tiempo real te voy a decir si está bien o no bueno te cuento la ley básicamente tiene varias maneras de interpretar cada tipo de dato entonces en algunos casos por ejemplo tienes que superar cuatro veces en una franja de dos horas una medición superior a no sé cuántas partículas y como ahora no estamos guardando nada sino que consumimos en tiempo real exclusivamente pues está siendo bastante reto cumplir ese tipo de cosas pero bueno estamos trabajando en ello estamos trabajando con la gente de Sensei y otras startups que nos están ayudando que ellos también trabajan con temas de contaminación para echarnos un cable con interpretación de valores entonces si queréis ayudarnos bueno también estamos integrando en redes sociales creo que solo vamos a integrar las alertas empezamos a hacer pruebas pero mandar 28 tweets cada hora a lo largo de un día y tal no funciona muy bien o sea como que el API de Twitter te suele banear cuando hemos detectado que esto es un bot y dices no, no no es un bot para nada yo genero una imagen guay entonces estamos viendo maneras de saltarnos esa restricción que está guay si vais a hacer cosas contra el API de Twitter y estas cosas básicamente si queréis ayudarnos pull request ISUS pasar a vernos estamos si no en el stand de comunidades en el de Ficticia estamos por ahí seguro y básicamente pues eso buscábamos un perfil así un poco de Big Data que ya veo la cara de Inés ahí entusiasmada con ayudarnos y también pues perfiles científicos en cuanto a la interpretación de datos y jugar un poco por ahí vale más o menos bueno luego lo que os decía si queréis ver temas de escaping luego doy otra charla en otro track y basta de promos preguntas cosas dudas veo mucha cara de sueño me preocupo pero sí primera pregunta ¿quién? ¿alguien tiene una pregunta? ¿en algún momento habéis pensado implementar a lo mejor para hacer modelos de la ciudad en vez de solo las estaciones? la verdad que como modelos de dispersión por ejemplo o algo así sí o sea el tema principalmente no es tanto implementar o no que sí nos molaría de hecho tenemos presupuesto para hacer infraestructura nos patrocina Ficticia hay bastante presupuesto para o sea a nivel de máquinas y demás necesitamos alguien que nos ayude a hacer los modelos y que nos ayude también ese perfil poco más hacia ciencia matemáticas y que nos sepa explicar eso y hacerlo bien o sea que en ese plan sí que está o sea si te quieres sumar al carro rollo bienvenido así liando a la gente liada no pero básicamente vamos un poco hacia ese lado pero sí la idea es hacer lo que sea lo más reutilizable posible si no nosotros directamente por lo que sea sí que la idea es hacerlo con una API que sea lo más funcional posible ajustando los valores incluso creamos endpoints específicos con los datos como queráis en eso sí que nos abrimos y de hecho nos mola o sea a mí no sé si me caen las lágrimas cuando veo que alguien utiliza una API que hemos creado es como top de gama yo no lo uso pero alguien sí cambia la vida de alguien pues eso está bien entonces ese tipo de cosas a nosotros nos mola al final montamos esto y lo hacemos open source para que la gente haga cosas con ello entonces tanto podemos integrarlo nosotros como hacer vosotros la versión que queráis y dentro de un año dais una charla contando cómo reciclar estas cosas que está guay pues vaya desastre de front que tenían menos mal que vine yo hice una app de la hostia que tiene un millón de usuarios diré mola entonces básicamente ese es un poco el rollo más preguntas buenas me he preguntado de qué manera hacéis el web scrapping o con qué lenguaje de programación si no me cuelo lo estamos haciendo con X-Ray estamos haciendo descargamos con Node el fichero HTML y luego creo que utilizamos X-Ray para hacer todo el análisis de todas maneras tengo algunos proyectos en GitHub por si quieres ver con BeautifulSoup y demás por debajo de Node con procesos hijo en Python y demás creo recordar que has estado con X-Ray no hay tiempo para más preguntas lo siento muchísimas gracias por haber venido y bueno muchas gracias gracias gracias